¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este viernes 23 de abril? Bien pues sigue el tiempo estable en la mayor parte del país, pero también se observa la entrada de aire más húmedo procedente del Pacífico que favorece tardes con nublados en su mayoría traslúcidos y más notorios en el norte de Nayarit y sur de Durango. Por lo pronto ya no hay frentes fríos, el 51 se disipó y el 52 fue replegado hacia Texas y Luisiana y ahora está como frente estacionario. Otro nuevo frente frío estará arribando mañana por la zona fronteriza con Texas, pero sin duda correrá con la misma suerte que los anteriores, es decir, no entrará gran cosa en el territorio nacional porque los sistemas de alta presión bien adheridos a la mitad sur del país y funcionan a manera de escudos favoreciendo tiempo cálido e inhibiendo lluvias. Por otro lado, en la imagen satelital se observan dos áreas de tormentas en el mar, una en el Golfo de Tehuantepec, la otra al sur de las Islas Revillaje y Gedo. A esta última una corriente en chorro le desprende nubosidad a manera de bandas que pasan frente a esta bahía y después sobre las Islas Marías rumbo al norte de Nayarit y sur de Sinaloa. No generan lluvias, pero sí mar movido en la boca del mar de Cortés. Aquí en la región de Bahía de Banderas predominará el sol, pero con buenos ratos combinados con nubes. La posibilidad de lluvia es poca en planicies y zonas urbanas. Pudieran darse muy ligeras en sierras del Tuito y Cacoma. Al inicio de la tarde se pueden dar rachas de viento que propicien mar movido. Ayer la temperatura máxima llegó a los 30 grados, hoy es de esperarse un valor similar. Eso sí, los amaneceres se van tornando menos frescos. La temperatura mínima fue poco más de 22 grados. Para el fin de semana se mantiene el buen tiempo, cálido al mediodía, parcialmente nublado por la tarde. En fin, buenas condiciones para hacer todo tipo de actividades. Así es que aprovechelo. De momento eso es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.